Totoro, 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 deja de pelear Uy, quién se iba a imaginar que íbamos a estar ya entrando al 2023 Yo nunca me imaginé que íbamos a llegar al 2020 siquiera Pero bueno, ya es 4 de noviembre del 2022 Este es mi mes, a mí me encanta el mes de noviembre Y damos comienzo a esto, al resumen semanal de lo más relevante, lo más importante Que nos deja la industria de los videojuegos, que nos gusta a nosotros Aquí en Express por Colemono Esta semana me la partimos enfocados en los prisioneros de la nostalgia Ya estamos preparando el nuevo episodio Se nos viene un especial de Mortal Kombat Y ustedes ya pueden revisar la portada del programa en nuestras redes sociales Así que vaya ahí a nuestro Twitter, a nuestro Facebook Echadle una mirada, después va a estar disponible en Instagram Se nos viene prisioneros de la nostalgia Esto porque durante estos días nos enteramos que revivirán una de las franquicias más icónicas de la industria Y que hace relación al género de juegos de carreras junto a Top Gear Así es como se dio a conocer el trailer de lo que será Top Racer Collection Decidieron obviamente utilizar el nombre que tuvo la serie en Japón Para no tener problemas de derecho de doctor Porque ustedes saben que hay un programa muy popular que se llama Top Gear Pero bueno, una colección que incluirá los tres primeros títulos que tuvimos la oportunidad de ver en la generación de 16 bits Y uno extra que es una colaboración junto al juego de Horizon Chase ¿Qué tal? No sé si ustedes jugaran estos clásicos y si bien personalmente amo esta serie Me da un poco de lata ver que solamente se limitaron a incluir los tres primeros juegos Dejando de lado tremendos lanzamientos como lo fueron en su momento Top Gear Rally y el Top Gear Overdrive Que salieron en Nintendo 64 Pero bueno, a esperar su lanzamiento para el próximo año Que iba a estar en todas las plataformas Por otro día la gente de PlayStation dio a conocer información de lo que será El lanzamiento de su más próximo hardware en Chile Me refiero al PlayStation VR 2 Sabemos que este periférico llegará a comienzos del 2023 De hecho desde PlayStation nos confirmaron que aquí también llegará al mismo tiempo Pero lo que muchos querían saber es más que nada el precio Porque nosotros en Colemono apostamos y nos tiramos a precios No sé, que están alrededor de los 400 o 450 mil pesos No más que eso Pues resulta que el precio oficial que tendrá este periférico en Chile Será... Escuchen bien y siéntense por favor Porque va a ser de 770 mil pesos Hola wea ¿Estás despegando? No Ese es el precio que me llegó en un comunicado oficial de PlayStation Así que pregúntenle a ellos Un precio bastante alto considerando la primera edición De hecho vale lo que vale el PlayStation 5 en nuestro país O sea, que si ustedes quieren tener el pack completo O sea la PlayStation 5 y el PlayStation VR 2 Tienen que desembolsar alrededor de un millón y medio de pesos Igual les hago la pregunta a ustedes A cachar porque se van a comprar el PlayStation VR 2 Déjenme decirles que a partir del 15 de noviembre comenzarán las preventas Por si tienen el dinero para quemar Porque digamos que a pesar de que lo encontramos super caro Te apuesto que se agota la wea Te apuesto ¿Ustedes tienen cuenta de Steam? ¿Juegan en PC? Son preguntas que les hago y espero que me respondan aquí abajo en la caja de comentarios Y que hacen relación a lo que supimos esta semana en torno a Valve y su plataforma digital de Steam Es que desde la compañía de Gabe Newell compartieron información en relación a la cantidad de jugadores Que lograron estar conectados de manera simultánea Ya que volvieron a romper el récord que habían logrado el año pasado Así es como durante la última semana se reportó la suma de 30 millones de jugadores conectados simultáneamente en la plataforma Simultáneamente 30 millones Un logro que claramente demuestra la popularidad que ha logrado no solo el servicio Steam en sí Sino que también la plataforma de PC ¿Qué opinan ustedes? Estos días han sido bien movidos en torno a la imagen o figura de Hideo Kojima Sabemos que se trata de uno de los desarrolladores más rockstar de la industria actual Y todo el mundo, fanático o no, busca saber qué está haciendo, qué está tramando Y rumores en relación a ello nunca faltan Pero en esta oportunidad las cosas fueron mucho más allá Recordemos que Kojima actualmente se encuentra trabajando en un proyecto exclusivo para las plataformas de Microsoft Nadie ha sabido nada al respecto No hay información concreta Y este one solo se ha dedicado a mostrar parte de lo que serán los actores que estarían presentes en este proyecto Pues resulta que ahora se filtró un supuesto video de lo que será o sería el rumoreado y filtrado hace meses El proyecto de Overdose ¿Se acuerdan de él? Así es como apareció el video que están viendo en pantalla Uno que en realidad no sé si podemos mostrar Pero ¿Dónde podemos ver el posible personaje que tendría Margaret Quiley? La misma que hizo a Mama en Death Stranding Un leak terrible de Kojima y que si me preguntan no sé cómo tomármelo Porque está grabado con un teléfono fuera de la pantalla Y en el reflejo se ve a un weón aguata pelado Se ve un weón aguata pelado Te pasaste Te pasaste ¿Será real este leak? O sea, digamos que el footage del juego parece ser real Se nota que hay desarrollo ahí y todo eso Pero todo el resto me parece muy extraño De hecho, el video se filtró desde una plataforma llamada Streamable 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 Bueno, como sea Y desde ahí borraron todo rastro O sea, apareció en esa plataforma y hoy día ya no está, se borró Pero hay un montón de videos en YouTube donde pueden revisarlo más en detalle Pero weón aguata pelado Está acuático Pero si solamente nos enfocamos en el gameplay que se ve ahí Podemos notar que se trata de un juego de terror o algo así Que es lo que se ha venido comentando desde hace mucho tiempo por parte de Kojima Lo que no estaría para nada mal porque hay muchas expectativas puestas en lo que podríamos ver Sobre todo después de lo que dejó con el PT Que es una de las demos jugables más influyentes de la historia de los videojuegos ¿Qué dicen ustedes? Comenten ¿Qué les parece el weón aguata pelado? La semana pasada La semana pasada Anda generando expectativas sobre una posible vuelta de Parasitive Y al final terminó siendo el manso Puta, es que en realidad Siempre pasa que uno se hace ilusiones de lo que quiere en el fondo de su corazón Y al final siempre terminas con desilusiones de payaso Que hay como payaso, como weón, como tonto Tal y como pasó con lo de Simbiogenesis Que al final se confirmó por parte de Square Enix Que será una experiencia enfocada en los NFT A huevo nao, a huevo nao Pero bueno, igual podemos decir que no fuimos los únicos en el mundo Que cayeron en esta tóntera Eso ¿Tienen HBO y quieren saber cuándo se estrena la serie de The Last of Us? Pues resulta que se confirmó la fecha de estreno de esta esperada serie Que estará protagonizada por el gran Pedrito Pascal y Bella Ramsey Para el 15 de enero del 2023 es que quedó el estreno de lo que será su primera temporada La cual contará con un total de 10 episodios Está bien bonito el póster que aprovecharon de mostrar con este anuncio ¿Y ustedes? ¿Están esperando ver la serie? Hay que recordar que si bien se buscará retratar o representar la historia del juego original Se ha confirmado que se han tomado varias atribuciones o licencias para generar cambios en ella Por lo que tendremos que esperar su estreno Para saber si hay algo, un cambio que puede llegar a molestar a los fanáticos No sé, pero eso va a ser cuando salga la serie ahí en el servicio de streaming de HBO Sigue atentos, el próximo año Ahora, y hablando de ventas Apareció información sobre lo que han sido las ventas de la actual plataforma de Playstation Desde un reporte por parte de la compañía supimos que hasta el mes de septiembre La compañía logró llegar a la suma de 25 millones de consolas alrededor del mundo Una suma que es considerable en los casi dos años desde que se lanzó al mercado Pero que no supera lo que hizo su antecesora en el mismo tiempo Me refiero a Playstation 4 Que en ese mismo lapso de tiempo vendió muchísimo más Ahora, yo aprovecho de dejarles la pregunta ¿Tienen ustedes planeado en el corto o mediano plazo hacerse de una Playstation 5? A mí me sorprende que una consola con tan poco ha logrado vender tanto Porque digámoslo, o sea, tiene juegos, sí, pero Si la ponemos al lado de Playstation 4 en su momento En sus primeros dos años Hay una baja considerable de títulos Por mi parte les recomiendo encarecidamente que si no tienen Playstation 4 Aprovechen de hacerse de una Comprar una usada quizás Y comprar juegos ahí porque es tan terrible bueno el precio de los juegos Están súper baratos Así que ahí dejo mi consejo Si quieren lo toman, si no no importa No me van a bajar No es lo mismo Por otro lado, y a pesar de la cantidad de trolls Que andan en internet vociferando en contra de la franquicia de Call of Duty Esta semana nos enteramos que la última entrega Call of Duty Modern Warfare 2 Rompió otro récord Puta, los buenos buenos para romper récord Sobre todo Call of Duty Esto porque el título en su primer fin de semana a la venta Ha logrado vender un total de Escuchen bien 800 millones de dólares Una locura, una locura Eso que solo es el primer fin de semana O sea, imaginarán como ir a hacer la weá de aquí a fin de año Porque más encima se viene Navidad Brígido Así es como esta nueva entrega logró romper su propio récord Y ha logrado obtener el estreno de fin de semana más grande de su historia como franquicia ¿Qué les parece a ustedes? No olviden dar una mirada, por cierto No olviden dar una mirada al hands-on que tenemos en nuestro canal aquí En nuestro canal de YouTube Donde pueden ver parte de lo que es el modo historia Ya pronto nos vamos a meter de lleno A darle al online con un monoterapia A ver si ahí podemos dejar en evidencia si somos buenos más o menos O derechamente malos, culiao Y para terminar, ¿se acuerdan ustedes de Atomic Heart? Este juego que mostramos hace un montón de tiempo atrás En uno de los tantos falsos fanáticos que hicimos en diferentes eventos Bueno, seguramente no se acuerdan de nada Pero al ver el trailer que está ahora apareciendo en pantalla De más que algo deben recordar Es que Focus Entertainment, publisher de este juego, dio a conocer lo que será la fecha de lanzamiento de este título Un FPS que nos hace recordar a varios grandes de la industria Mezclando ciencia ficción, terror y grandes dosis de acción Está bien buen el trailer, tiene Está bien bueno Pero el 21 de febrero del 2023 es que llegará a todas las plataformas Menos Nintendo Switch Para que le tengan un ojito ahí puesto Porque se ve bacán En lo personal me parece de lo más interesante De hecho, si bien es una comparación media rara Me hace recordar a BioShock Al BioShock Infinite particularmente O también a títulos como Dishonored No sé, ¿qué dicen ustedes? Y eso fue el Express de esta semana Así que no me queda nada más que despedirme de ustedes Eso no sería antes invitarlos a revisar el contenido que tenemos disponible en nuestro canal de YouTube El cual fue menos Porque fue una semana más corta, lógico Pero igual hubo algo Como el nuevo episodio que dedicamos al peor juego del universo Esta vez con uno que llega por parte de la franquicia de Mortal Kombat También tenemos en línea Lo que fue el Monoterapia de la Noche de Arcades número 8 Y obviamente alguno que otro que irá apareciendo durante este fin de semana Porque tengo algo pendiente ahí para mostrarles en nuestro canal de YouTube Por cierto, no sé si se habían dado cuenta YouTube está generando cambios Y en nuestro canal ya se pueden dar cuenta Que están categorizados los diferentes contenidos que tenemos disponibles Ahora, hay una pestaña para los videos que subimos Y otra para los en vivo que hacemos Esto se los comunico para que no crean que se ha perdido contenido O hay contenido oculto, etc Así que revisen bien nuestro canal de youtube.com Slash arroba colemono Que esa es la dirección que usamos actualmente Recuerden que transmitimos y tenemos contenido todas las semanas Aunque sea uno Para que le den amor con likes Y se suscriban a nuestro canal de YouTube Y no olviden además que Colemono es un medio independiente El cual es apoyado por la comunidad vía Patreon En patreon.com slash colemono Agradecemos enormemente el aguante de todos ustedes Que nos apoyan mes a mes Nos vemos en una próxima edición de Express Besitos Adiós